Preparando el desayuno para mi esposa, comenzamos precalentando el sartén, importante para la receta y mientras vamos a ir picando un pedacito de papaya, quitamos semillas y vamos pelando Puedes cortarla como quieras, yo la voy a cortar como en laminitas, pero fácilmente pueden ser cubos o trozos más grandes El sartén está bien caliente, agregamos aceite y seguimos dejando que se caliente Ya que está bien caliente, le vamos a retirar el exceso de aceite En otro sartén ponemos a calentar tortillas, rallamos un poco de queso y vamos a picar unas calabazas Como mi esposa le voy a preparar huevo revuelto y para mi va a ser estrellado La mitad de las calabazas las voy a cortar en cuadritos y la otra mitad las voy a dejar en tiritas Armamos unas quesadillas y estrellamos dos huevos, de punto bajamos la flama a lo mínimo y tapamos Por supuesto un cafecito que ya más o menos le ando agarrando la onda El molino está en el 7 y aquí este huevito estrellado sale Y para el otro primer poquito de aceite aventamos las calabazas Y con ese molido creo que está saliendo bien el café pero todavía falta mejorarla ahí Ponemos el portafilto, presionamos y esperamos a que salga Por otro lado a las calabazas les puse pimienta y limón Saqué las calabazas en tiras y en los cuadritos aventé dos huevos Y aquí está el café separamos en tazas y vamos a poner a calentar leche Y al mismo tiempo estamos con el huevito y las quesadillas y todo Empezamos a servir para que todo salga al mismo tiempo y calientito Acremamos la leche, pillamos porque se queda leche pegada Y ahora sí pasamos a dividir la leche en dos jarras para poder practicar mejor y que me pueda salir un dibujito A veces me salió más o menos pero ahí vamos Calabacita con huevo para mi esposa y huevito estrellado para mí Así que el desayuno del día de hoy, que tengan un buen día, bye ¡Gracias! ¡Gracias!